Bueno, aunque ha pasado el tiempo, no es claro lo que está sucediendo con la herencia de Juan Gabriel. Pero, sin duda, alguien que ha tomado un papel importante desde la muerte del Divo es Jesús Salas, que es hermano de Laura Salas y tío de Iván. Bueno, estuvimos con Silvia Urquidi y nos ayudó a descifrar cuál es el papel de Jesús en toda esta historia. Jesús Salas no puede entrar a Estados Unidos. ¿Tú sabes algo del tema? No, no lo sé. Ya me han dicho eso, pero no es algo que a mí me conste. No, no, no. No lo sé. Mucha gente dice que seguramente tiene un problema en Estados Unidos, por lo cual por eso su hijo le llevaba la parte y en México le llevaba a él. A mí me han llegado muchos rumores. Lo que sí a mí me consta es que Jesús lleva parte de aquí. Además, ¿por qué regresó Jesús con Juan Gabriel, con Alberto? Porque le ayudaba, como se dice, a ir preparando a Iván para en su momento, Iván tomara el papel, que no es fácil. Y si hay alguien que conoce el medio, pues es Salas. Y entonces, siendo tío de Iván, pues qué mejor que fuera el encargado de prepararlo para lo que se venía. ¿Y Laura Salas qué papel crees que fue en todo esto? Laura es una mujer muy ajena a todo esto. Es más, yo todavía hago la pregunta, ¿por qué no estuvo en el homenaje? A ella le correspondía estar en todos lados y se mantuvo al margen. Yo creo que ella también está de observadora y yo creo que ya no puede tener influencia desde el momento en que los hijos hacen su vida y toman sus propias decisiones. Yo creo que ella, su voz, no tiene voz ni voto. No sé si sepas ya de la obra musical que están preparando acerca de la vida de Juan Gabriel, se llama Amor Eterno. Platicamos con el productor de esta obra que se llama Omar Suárez y él comentaba que Jesús Salas está supervisando esto. ¿Sabe si Juan Gabriel firmó algo antes de morir para dar la autorización de esta obra? Pues yo creo que es que como en todo, ¿no? Papelito habla. Yo creo que aquí todos los que estén involucrados en este tipo de situaciones, como me dices, de la obra, pues tienen que demostrarlo con papeles. Yo me acabo de enterar, te voy a poner un ejemplo, que la sociedad de autores y compositores dicen no, nosotros esto vamos a pagar hasta que no sepamos con certeza, de manera legal, porque eso es ya lo que cuenta ahorita, ya se fue el principal, dice, ¿a quién le tenemos que entregar estas regalías? Yo creo que es lo mismo, no lo sé si así se maneja también con una obra de teatro, el saber a quién es. Una cosa es que Jesús supervise y otra cosa es que Jesús, me imagino, pueda dar autor, tenga un poder para dar este tipo de autorizaciones. Y ese negocio se deriva de Juan Gabriel, pues yo creo que en un juicio todo eso ya entra, ¿no? Dentro de esa masa hereditaria, como le quieran llamar. Como les dije la semana pasada, todas las semanas viene un personaje nuevo dentro del entorno de Juan Gabriel a dar sus declaraciones, a ser el protagonista del día, ¿no? Así es, y cada día van quedando más marcados cuáles son los dos bandos dentro de la familia y el entorno cercano a Juan Gabriel. En este tema de la herencia que se calcula es cerca de 30 millones de dólares más todas las regalías futuras que vienen por todos los proyectos musicales de televisión y demás. El caso es que Jesús Salas, de quien habla Silvio Orquíde, pues Jesús justamente es una persona que fue fundamental en la carrera de Juan Gabriel, que estuvo con él casi cuatro décadas recorriendo el mundo y cimentando su carrera tan exitosa, pero no solamente en la parte profesional, sino que, como saben, pues él es el hermano de Laura Salas, la mamá de cuatro de los cinco hijos de Juan Gabriel. Por supuesto, él le ayudó a cumplir, pues a través de esa amistad y con su hermana, ese sueño que él tenía de tener una familia. Bueno, y esa cercanía que tenían, obviamente, de trabajo Jesús Salas y Juan Gabriel, es lo que permite a Juan Gabriel conocer a Laura hace más de 30 años, y donde él identificó, según entrevistas que yo leía de Juan Gabriel, que identificó a Laura Salas como una muy buena mujer, una mujer que era muy preocupada por la salud de sus padres, por atenderlos bien, y esas fueron las cualidades que él determinó que quería para la madre de sus hijos, cosa que estamos viendo, no es que ella haya elegido no tener ni voz ni voto en la vida de Juan Gabriel o de sus hijos, en toda esta contienda que se está dando, sino que ella ha elegido ser perfil bajo porque definitivamente es solamente una madre. Exactamente, no es una figura pública porque ella se va a tener que estar metiendo. Así como dice Silvia Orquidi, papelito habla, ¿no? Y hasta que no sepamos, pues, quién es el heredero, vamos a saber dónde va a ir a parar todo ese dinero de regalías, que por supuesto Juan Gabriel es el que más hace en Estados Unidos, un poco más que en México, según tengo entendido, y por ahí también Omar Suárez, pues a ver también a quién le va a pagar, ¿no? Lo de la obra de teatro. Vamos a ver, esto pica y se extiende, señores. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a pagar.